La verdad que sí, altamente sorprendido, nuevamente. Si uno ve la extracción política a la que pertenece el Intendente Alto Laguirre, que es Cambiemos y es el PRO, la verdad que no lo sorprende tanto. Lo sorprende sobre todo la metodología que se utilizó en este caso, dejando de lado instituciones fundamentales que son parte de nuestra comunidad, pero ni siquiera porque lo digo yo, porque están establecidas en la Constitución Provincial, ni siquiera se respetó el propio plan estratégico votado, que yo creo que tiene que ser un lema en nuestra ciudad. Votamos un plan estratégico que fue debatido durante años, que fue aprobado por ordenanza y ni siquiera respetamos el propio plan estratégico. Entonces la verdad que es una verdadera vergüenza el oscurantismo con el que se manejó este tema. Entiendo que el planteo de los concejales de que se lo mandaron a último momento, que fue un tratamiento exprés, que lo trataron sobre tablas, pero bueno, justamente el tratamiento sobre tablas es una de las posibilidades que establece el tratamiento legislativo y si eso es así lo que deberían haber hecho es oponerse fuertemente y no firmar la ordenanza, digamos. Y si es verdad que se manejó tan livianamente y tan rápidamente, lo que hay que hacer es reconocer el error y tratar de que esta ordenanza se frene porque va en contra, como te decía, hasta de nuestra propia Constitución Provincial, digamos, y probablemente de la Constitución Nacional también, si lo analizamos finamente. ¿Te ha salido que te querés candidatear como intendente por Santa Rosa? ¿Esto es así? Estamos trabajando sobre una propuesta para Santa Rosa, yo ya lo he manifestado, desde el espacio nacional y popular, peronista y dentro del kirchnerismo, que es donde pertenezco, estamos preparando propuestas concretas para Santa Rosa. Una de ellas es respetar el plan estratégico justamente que se votó en esta ciudad. Ahora, estamos desde un centro de estudio que nosotros tenemos elaborando propuestas hace mucho tiempo, no es desde ahora, nosotros venimos con esta idea desde el año 2014 y probablemente, obviamente lo tenemos que debatir primero internamente con nuestro partido, dar la discusión interna para ver a ver quién va a ser el candidato, pero nosotros tenemos la intención de ser uno de los que represente a nuestro partido. ¿Cómo tomaste la noticia de que no se va a candidatear en el acto del gobernador Berna? Y la verdad que mal, pero sobre todo humanamente. Además de lo humano, en lo político, Berna es un gobernador que tiene muchísima fuerza y que está enfrentando fuertemente a este gobierno nacional de Macri y a este modelo económico que nos está llevando adelante Macri de saqueo de nuestro país. Entonces es una persona absolutamente valiosa para el peronismo, para el peronismo nacional y para el peronismo de la Pampa muchísimo más. ¿Hay alguien que te parezca que esté a la altura para ser gobernador en la provincia de todos los candidatos que sean...? Yo no me quiero aventurar a dar nombres, pero yo creo que el peronismo tiene mucha gente que puede estar a la altura de hacer un muy buen gobierno, como lo vienen haciendo los distintos gobernadores peronistas, porque el peronismo en la Pampa ha tenido la característica de tener una provincia ordenada, que por eso también el gobernador hoy puede plantarse ante este modelo saqueador de Macri de la manera que lo hace, porque ha tenido administraciones anteriores, la DEL inclusive, que han sido ordenadas en cuanto a los números. Yo creo que el peronismo tiene mucha gente, hombres y mujeres, que tienen capacidad de gestión demostrada en distintos cargos, como lo dijo el gobernador.